A mostrarles lo que es noticia ahora y el contacto lo tenemos ya con Trilce Reyes, quien tiene lo último de la información frente a esta joven hija de una empresaria que ha sido secuestrada. Trilce, adelante. ¿Cómo estás Alicia? Fátima, exacto, ya lo habíamos adelantado, acabamos de llegar al lugar y esa es la camioneta que habrían participado justamente dentro de ese vehículo. Estaban estos sujetos que han secuestrado a esta joven de apenas 27 años. ¿Qué se sabe de esta unidad? Ven ahí una placa, pero lo que nos acaban de informar es que simplemente es un cartón y si bien nosotros buscamos, con estos números que encontramos ahí, nos figura, digamos, con las mismas características de esta camioneta, pero no le pertenece esta placa a este vehículo, sino sería la placa que está en la parte de adelante, en la parabrisa. Y ya lo que nos acaban de confirmar es que esta camioneta ha sido reportada como robada el 5 de noviembre. Hace unos días, estos delincuentes habrían sustraído, robado este vehículo para posiblemente cometer este secuestro que se ha realizado en coma. Nosotros hemos llegado ahora a Ventanilla, justamente, y vemos la presencia de la policía que están esperando las autoridades competentes. Estamos hablando de peritos para que finalmente puedan ingresar al vehículo porque los efectivos que se encuentren en el lugar no han podido abrir las puertas, tampoco han podido verificar qué es lo que hay dentro de esta camioneta. ¿Y cómo aseguramos? Justamente porque ya la policía nos acaban de confirmar de que efectivamente se trata del mismo vehículo que aparece en estas cámaras de seguridad, donde se ve al menos unos segundos, pero lo que ya ha especificado la policía es que este mismo vehículo, estos delincuentes que iban dentro de la unidad, estaban haciendo reglaje. Esta joven de 27 años que se movilizaba por esta zona de comas, que trabajaba ahí, según los vecinos, hace más de 8 años. Es decir, que sabían todos sus movimientos, a qué hora iba, a qué hora salía. Por eso es que este vehículo, con estos sujetos, ya le estaban esperando cuadras antes, cuando en esta cámara de seguridad se ve que empieza a avanzar esta camioneta, digamos, bastante lenta, porque ya ella, la víctima, se estaba retirando de este negocio, cuando de pronto ya avanza, y según lo que dicen los testigos, es que habrían sido cuatro sujetos. Uno se queda dentro del vehículo y los otros armados, completamente armados, Fátima y Alicia, se llevan a esta joven. Nosotros también hemos logrado conversar con un familiar, por llamada telefónica, estamos hablando con el primo, evidentemente está consternado, preocupado con lo que ha sucedido. Han pedido también que respetemos, por supuesto, toda esta situación que está atravesando con la familia, pero que hasta el momento la policía lo que les ha informado es que mantengan la calma y que esperen aún esta posible comunicación que podrían tomar estos secuestradores con la familia. De repente piden algún tipo de dinero, finalmente contra quienes están yendo con la misma víctima, con toda la familia, porque estaríamos hablando de la hija, de un empresario que tiene este frigorífico, que se encarga de almacenar todo tipo de aves, que se encuentre en la zona de comas, Alicia. Trilce, realmente terrible, terrible lo que estamos viviendo, terrible lo que estamos narrando, porque nos ponemos en el lugar de esa familia, de ese padre que tiene un negocio al cual lo solventa con mucho esfuerzo, con muchos años de trabajo quizás, y que ahora está a merced de la delincuencia. Y por ahí va mi consulta, Trilce, si es que este contacto que tienes con la familia afectada, te ha confirmado si es que ya ha habido algún tipo de acercamiento o comunicación con los secuestradores. ¿Ya han tenido un primer contacto o todavía están a la espera después de cuántas horas del secuestro? Por favor. Claro, todavía lo que nos dice, al menos el primo, es que no ha habido una comunicación directa con estos sujetos, están todavía a la espera. La policía también les ha dicho de que habría que esperar estos primeros indicios que dan esos sujetos para ver qué tipo de comunicación van a tener con la familia. No un tema de pedido de dinero, tal vez, pero ya se confirma. Entonces, compañeras, que esta es la unidad con la que habrían secuestrado a esta joven empresaria, también de 27 años, nosotros, además, conversando con algunos vecinos de la zona, no solo nos han dicho que la conocen ya hace muchos años, estamos hablando de cerca de 8 años, sino que era una joven bastante amigable, pensaba mucho en los vecinos, la Navidad pasada incluso les había regalado pues algunas canazas también, algunas personas de adultos mayores, digamos, que viven por la zona y que todavía están trabajando. Era muy, digamos, amigable con los vecinos y se sorprendieron con lo que había ocurrido y que además no esperaron que esto ocurriera en esa zona porque ellos aluden que no hay robos, no hay asaltos en esta zona de comas y lo que ha ocurrido el día de ayer evidentemente les ha preocupado, les ha concernado y hacen el pedido también que, por supuesto, la joven aparezca sana y salva. Y amenazas, Trilce, también, de verdad, no se ha tenido mayor indicios de que esto haya podido tener algún aviso de pronto para la familia. Bueno, nosotros que hemos estado en los exteriores del lugar donde ha ocurrido este hecho, hemos visto que es una casa de más de tres pisos, cuatro pisos, bastante grande. Sabemos que en el tercer y cuarto posiblemente podría vivir algunos familiares, pero sí el segundo, el primero y segundo piso era pues una empresa, ¿no? Evidentemente ahí es donde guardaban todo tipo de mercadería, sobre todo aves. Y conversando también con algunos vecinos, dicen que esta joven también se dedicaba a guardar lo que son productos exportados, ¿no? Entonces es bastante joven que ya tenía una empresa y que posiblemente también pues ya había sido, estaba siendo seguida por estos delincuentes. Trilce, se comenta también de que la muchacha al momento de estar en este lugar había ido a recoger dinero porque se encargaba justamente de la administración y contabilidad de este negocio. Pues esto se ha confirmado, es decir, ¿ella llevaba, portaba dinero al momento de su secuestro? ¿Eso es lo que no se ha confirmado todavía? Lo que sí han comentado los vecinos es que ella llegaba justo a esa hora todos los días para poder, digamos, sacar la mercadería, ¿no? Llevar en su auto que ella tenía junto con otros colaboradores porque ella también tenía otros trabajadores que la acompañaban al lugar. Y ha sido uno de ellos que logra liberarse o salir, escapar de estos delincuentes y da el aviso a la policía de lo que había ocurrido. Y gracias a este testimonio también finalmente se ha podido conocer cuántos eran, de cuántas personas estábamos hablando, si estaban armados o no, y eso era lo que también nos ha llamado la atención. La manera de cómo estaban armados porque tenían armamentos, armas, finalmente para lograr realizar este hecho, ¿no? Intentaron incluso ingresar en la parte de adentro de este negocio, se forcijearon con la víctima y finalmente, lamentablemente, se la llevaron. Toda esta zona está, bueno, cerrada, como vemos. La policía, el personal de Serenazgo también de la Municipalidad de Ventanilla está aquí hace ya unos buenos minutos. Vamos a esperar en todo caso la llegada de las autoridades para que puedan ver qué hay dentro del vehículo que ya ha sido reportada como robado hace unos días. El día domingo se ha robado este vehículo. Correcto, y vamos viendo finalmente cómo trabajan esos delincuentes. Terrible, y nos quedamos alertas a la situación de esta joven secuestrada. Tenemos, sin embargo, ahora mismo que irnos a la pausa y volveremos conmigo. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.